hola hola como están bienvenidos un nuevo vídeo más para ustedes señores seguidores de nuestro canal grex tv gracias por ver los vídeos y también si usted estás viendo tal vez por primera vez a usted amigo suscríbete a nuestro canal para que seas uno de los seguidores más de nuestro canal así que amigo en esta oportunidad queremos mostrar cómo están los avances de obra en esta estación 27 la última estación 27 aquí en arte vital señoras y señores como ustedes pueden ver mira el vídeo hasta el final amigo estamos grabando vídeos enseñando cómo están los avances de obra aquí en línea 2 del metro de lima estación 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!